en nuestro foro empresarial, hoy cerrando el quinto mes del año, hoy estamos al lunes 31, mañana arranca ya el mes de junio, estamos transitando a poco lo que es este segundo año también con la característica de pandemia, empezamos el año pasado en el mes de marzo, todavía seguimos con algunas dificultades con el tema de las vacunas, ojalá que esto también pueda solucionarse en el corto plazo, y realmente decimos en el corto plazo porque de esto depende también en cierta forma la reactivación económica, que es lo que esperamos todos se pueda dar para poder cumplirse esas proyecciones del 4%, 4,5% que planteaban también los datos desde el Banco Central del Paraguay, los agentes financieros internacionales, y ojalá que también en el Paraguay tengamos esa chance, necesitamos una mejor cuestión política para que esto se pueda dar y acompañar también el crecimiento económico en nuestro país, es lo que esperamos. Pero ya estamos en nuestro segundo bloque, con nuestro segundo invitado, es realmente un gusto poder compartir siempre con los protagonistas en materia económica en nuestro país, y ya los saludamos sin mucho preámbulo para poder conversar a fondo con él, con don Humberto Campuzano, gerente general de Erimar, novedades comerciales del 2021, y haciendo un poco también una perspectiva de cómo les ha ido, cómo están navegando en medio también de esta situación de pandemia, bueno, todo, unas características bastante especiales también, donde se utiliza mucho la palabra reinventarse, por lo menos no escucho más, el año pasado he escuchado más, ahora creo que es sobrevivir en cierta forma. Don Humberto, ¿cómo está? Un gusto saludarnos. Muy buenos días, Juan Pablo, a ti y a tu prestigiosa audiencia. Muchísimas gracias por su tiempo, le voy a pedir si puede bajar un poquitito más la cámara para que en el estape el socle ahí, el socle la cara y podamos aprovechar un poco de esto. Don Humberto, arranquemos por esto, ¿cómo les ha ido en este periodo de pandemia hasta el momento? Decía que arrancábamos en marzo, marzo, confinamiento duro, fuerte, después de un par de meses, diría casi incluso hasta tres meses, empezó a moverse de vuelta la maquinaria. ¿Fueron momentos difíciles desde el año pasado hasta ahora? Totalmente, Juan Pablo. Nuestra empresa tampoco se sustrajo, ¿verdad? La gran crisis mundial, ¿verdad? Tuvimos que parar, como todas las empresas, por la fase cero que impuso en su momento acertadamente el gobierno. Y bueno, la verdad que veníamos de un 2019 no muy auspicioso, arrancamos un 2020 con muy buenas señales hasta que vino eso, ¿verdad? Y paramos prácticamente un mes y tengo, si mal no recuerdo, en mayo, paramos marzo, segunda, tercera quincena de abril, todo mayo, y empezamos a hacer algo testimonial con mis hijos. Yo tengo tres hijos que están absolutamente integrados a la empresa, ¿verdad? Y ellos empezaron a hacer delivery para no, como se dice, desaparecer algo, como le digo, totalmente testimonial, ¿verdad? El punto era que nosotros, yo como gerente general, me aboqué por el tema de personal, ¿verdad? Para gestionar todo lo que es subsidio, nosotros también subsidiamos a nuestros funcionarios, ¿verdad? Como para, por lo menos, todos accedan, ¿verdad? Al sueldo mínimo, ¿verdad? Y nada, estuvimos en esa tesitura. Ni bien se abrió, empezamos a movernos con prácticamente la misma dotación, ya que nosotros, como somos prestadores también de servicios, ¿verdad? Necesitamos mano de obra capacitada, y nos cuesta a nosotros soltar un personal, como se dice así, por el tiempo que demanda la formación y capacitación de los mismos, ¿verdad? Ya que no es nada, no es mentira, ¿verdad? De que uno de nuestros mayores capitales, ¿verdad? Es nuestro recurso humano, ¿verdad? Y arrancamos, ¿verdad? Por supuesto, terminamos el año 20% por debajo, ¿verdad? De lo que fue un ya triste 2019, ¿verdad? Y bueno, pero tampoco tenemos que quejarnos mucho, ¿verdad? Si bien fuimos golpeados, ¿verdad? No fuimos, no desaparecimos, ¿verdad? Como otras empresas de otros rubros, ¿verdad? Y lo más importante, logramos mantener toda la dotación de personal, ¿verdad? Y en eso estamos, y el 2021 arrancamos muy bien, bueno, la verdad, arrancamos prácticamente igual que el 2020, sin pandemia, ¿verdad? Y pudo haber sido mejor, pero resulta que nuestro rubro está muy orientado también a lo que es viajes, especialmente los de diciembre y enero, que son mis meses históricamente más altos en facturación, ¿verdad? Seguido por julio. Y todo coincide con el tema de viaje, vacaciones, porque la gente equipa, pone en condiciones su vehículo y para los viajes, ¿verdad? Y eso, como todos saben, este año no sucedió, ¿verdad? Y, bueno, arrancamos bien, después otra vez, como que el tema de, va un poco la evolución del movimiento con el tema de los contagios, ¿verdad? De vuelta tuvimos un pequeño, una pequeña disminución en las ventas cuando se dispararon los contagios, hasta considero normal, ¿verdad? No somos un producto de primera necesidad, no somos repuesto, no somos combustible, no somos filtro, que sí o sí tiene que hacerse uno al vehículo, ¿verdad? Aunque el tema de la alarma y polarizado también considera un poco de primera necesidad, ¿verdad? Por la inseguridad que hay. Y, nada, hoy por hoy estamos como en una meseta, una meseta baja, ¿verdad? Eso es lo que se tinta gráficamente en otra situación. Lo interesante es que, en realidad, me parece justamente un hecho destacable en lo que significa tratar de mantener el equipo, la gente, todo lo que implica también ese esfuerzo, es una cuestión muy loable que realmente me parece que va en nuestras felicitaciones también al respecto, don Humberto. Sobre el tema, hablaba justamente de que no es un producto de primera necesidad, el imágenes hace cuánto tiempo en el mercado, y un poco para la gente que no conoce un poco, eso sería raro, porque, en realidad, siempre cuando uno piensa en vehículos y en equipar los vehículos, viene a primer, diría incluso hasta una especie de top of mind, ¿no? Es un poco el rubro de ustedes, don Humberto, y esto lo digo sin elogio, simplemente porque es un hecho. ¿Hace cuánto tiempo, trabajando en familia y en este rubro? Bueno, la verdad que somos una empresa familiar. Es una empresa que yo arranqué con un hermano mayor, con Heriberto, justamente, de ahí un poco el nombre de Erimar. El origen del nombre es Erie, y uno de sus hijos era Marcelo, entonces hicimos esa combinación de Erie y Mark, ¿verdad? Y nosotros, la verdad que nos iniciamos en el año 1985, ¿verdad? Ya estamos ya con un tiempo, serían, ¿cuánto? Serían 36 años ya en el mercado. Nos convertimos en SRL a partir del 88, ¿verdad? Y, bueno, nos iniciamos como un, por decir así, como un desprendimiento de la firma Casa Imperial, que es la casa, la empresa de mis padres, ¿verdad? Nosotros fuimos parte de un grupo empresarial que consta de, básicamente, tres empresas, que es Casa Imperial, Super Espuma del Paraguay y Erimar SRL. De eso se desprendieron otras empresas, más o menos del mismo rubro de la familia, creo que sería Crearte, que fabricó un artesanato que también vende muebles. Ese más o menos sería nuestro grupo empresarial familiar de dos generaciones. Claro, que eso, que eso en realidad es un grupo grande. Don Humberto, y este caso, el componente de Erimar, desde sus inicios hasta esta parte, que se dedicaron simplemente o totalmente, mejor dicho, a el tema de equipamiento de vehículos. No, inicialmente nosotros no teníamos accesorios de autovehículos, accesorios originales, que eran faro, manija, para delantero trasero, lo que es paragolpes, para fusca, o sea, eran accesorios, porque Casa Imperial vendía eso. ¿Qué hacíamos nosotros? Le comprábamos a nuestra madre la mercadería y vendíamos nuestro local. Y también lo que era artículos para tapicería. Nosotros, con mi mamá, era importadora de alfombra, de cuerina, teníamos la fábrica de espuma, la verdad que nos proveía la espuma poliuretano, y también nos hicimos muy famosos en su momento por realizar la provisión e instalación de alfombrado para vehículos, para casas, para casas, las famosas moquetas. Teníamos nuestro sueltito en ABC ahí, alfombra multipiso a 2.500 metros cuadrados, y todo el mundo nos llamaba, y eso fue uno de los inicios. Después, como estábamos en la avenida Ocevia Yala, y con la gran visión de mi hermano y socio, de Oriberto Campuzano, nosotros nos fuimos como transformando ya al rubro de autoaccesorio, y posteriormente equipamiento. Por eso nosotros decimos que Grimar creó un tipo de cliente, que es aquel que compraba el artículo e instalaba en el mismo lugar. Porque antes que hacía cuando uno compraba una bocina o un bucahuella, iba, compraba, iba al electricista a que le haga esa instalación. Claro. Entonces nosotros nos creemos un poco padres de la criatura, de ese cliente que compraba, y ahí mismo donde cobraba, que compraba, realizaba la instalación. ¿Me entiendes? Y ahí ya fuimos ya importando, fuimos uno, si bien Polar Paraguay fue la primera empresa que trajo Polarizado, nosotros reimpulsamos eso, trayendo más variedad y todo eso, y la alarma, ¿verdad? Es que fueron nuestros pilares en su momento. Y que fue realmente una necesidad hasta ahora, donde la gente necesita realmente estas herramientas para poder tener, no diría ya incluso una suerte de confort, sino una cuestión de seguridad. Porque me parece que el concepto debe ser instalado desde el punto de vista de seguridad, no solamente el Polarizado para nuestra mayor parte de estación del año, que es el calor, sino que también es recordar lo que uno tiene al interior del vehículo, que es el tema de las alarmas, y después otros chiches que le vamos poniendo a nuestros vehículos, Roberto, ¿no? Que ustedes también tienen esto. Me gustaría también consultarle, ¿han crecido en el tiempo también en locales, o se han quedado con la Casa Matriz nada más? La verdad que nosotros tenemos tres locales, ¿verdad? Uno en los ejes de crecimiento, por decir, estamos sobre la República Argentina, sobre la avenida Eusebio Ayala, y sobre la avenida Mariscal López. Mariscal López más ya hacia Fernando de la Mora. Mariscal López en Gai. Pero, y sí, estamos con tres locales, pero básicamente nosotros también tenemos una parte de nuestra empresa que es la distribución. Todos los productos que nosotros vendemos, instalamos en nuestros locales, también los hacemos a través de distribuidores en todo el país. Tenemos más de 300 clientes mayoritas catastrados, ¿verdad? Y que hacen prácticamente, hoy nuestra venta mayorista y los locales estaría al 50% y 50% más o menos. Correcto. Hablemos un poco del capítulo de la competencia. ¿Es fuerte este rubro? Sí, totalmente, totalmente. Existen prestigiosas firmas, ¿verdad? Que están en el rubro, ¿verdad? La torta no es grande, entonces existe una bastante sana competencia, ¿verdad? Entre todos los importadores, porque somos importadores. No sé si puedo nombrar quiénes serían básicamente los que están en el rubro. Correcto, sí. Está la firma Chaco Mare, está la firma Full Equipo, y se van sumando nuevos actores que están ganando preponderancia dentro del mercado, que nos obliga siempre a mantenernos alerta, ¿verdad? Y a querer evolucionar y mejorar constantemente. Claro, en ese sentido me parece que es realmente una cuestión. Incluso diría yo que, como mencionaba la torta de chica, pero los competidores son fuertes y grandes. Incluso hay pequeños grupos que también, no sé cómo mira usted, Don Humberto, esas pequeñas casitas de autoequipamiento que se van creando aquí en la periferia de Asunción, que son muchos y que uno cuando transita por las distintas calles va viendo justamente estos locales. ¿Cuál es su opinión hacia ese segmento? La verdad que la mayoría de ellos son clientes nuestros, ¿verdad? Porque somos nosotros los que importamos, ellos también compran de nosotros, ¿verdad? El sol sale para todos, eso es categórico, ¿verdad? Ya queda en manos de cada uno superarse, perfeccionarse, y para poder ir ganando preponderancia adentro, como te digo, un mercado bastante chico, ¿verdad? Claro. No, pero esto me parece interesante lo que usted estaba mencionando, porque a veces uno puede pensar de que es la competencia, pero en realidad ellos se alimentan de ustedes. Totalmente, totalmente. Tal es así que nosotros siempre estamos capacitándole a esta persona en los productos nuevos que estamos trayendo, ¿verdad? Y se convive, se convive todos. Yo pienso que, como decimos, comemos de esto, ¿verdad? Y bien, no veo mayores inconvenientes en ese sentido, ¿verdad? Y un poco es que está un poco estratificado también el mercado, ¿verdad? Existe segmentos más altos, con cierto nivel de poder adquisitivo, medio, medio bajo, y yo pienso que todos podemos acceder al trabajo en este sentido. Qué interesante, me gusta ese concepto. Don Humberto, hablemos un poco también de las proyecciones para lo que resta de este año. Estamos por terminar el primer semestre, por entrar al segundo semestre. Bueno, un poco son las expectativas, hay cuestiones que quedaron en la agenda, que no se pudieron realizar todavía. ¿Cuál es un poco el proyecto a lo que resta de este año y un poco pensando a futuro? La verdad que a nosotros el tema de la pandemia es lo que nos afectó un poco en nuestro plan estratégico, porque nosotros estábamos con la intención, ¿verdad? de habilitar un local en cada acceso. Tenemos el acceso norte, ¿verdad? Que tiene un crecimiento impresionante y eso, como sabes, apunta al Chaco, en donde está gran parte de nuestra clientela, porque nuestro rubro más fuerte son las pick-ups. Como tú sabes, la zona agroganadera del Chaco es un mercado muy interesante para lo que es nuestro rubro. Ya estamos en el acceso este, en la avenida Mariscal López, estamos en la avenida Ayala, y también en el acceso sur, ¿verdad? Y más o menos eso frenó un poco nuestro ímpetu de crecimiento. Pero está ahí, está ahí que ni bien se normalice esto, digamos, ¿verdad? Vamos de vuelta a echar mano a ese ambicioso proyecto de tener un local Erimar en cada acceso. Uno cree que lo nuestro requiere una cierta infraestructura mínima en nuestro cuadrado, en recursos humanos, en taller. Eso es lo que, por eso es lo que no podemos nosotros lanzarnos en hacer algo chiquito, pues nosotros cuando desembarcamos, desembarcamos con todo, ¿verdad? En un local. Y eso me parece que es una mirada muy estratégica e importante destacar que podría darse, y lo podemos decir como una suerte de adelanto, ni bien soluciones de temas de la pandemia, será uno de los elementos a realizarse como primera acción de Erimar. Así es. Yo creo que eso estamos un poco también incursionando en forma bastante agresiva en lo que es cosmética automotriz, que es nuestro proyecto nuevo, ¿verdad? Y también en la parte de aromatizante para el hogar. Estamos con una marca muy, muy interesante, que justamente ahora vamos a salir con todo, con eso. Eso, eso es una cuestión también que últimamente ha ganado mercado y ha ganado terreno y ustedes también se están montando a esa ola. Qué interesante para una próxima oportunidad hablar un poco sobre eso. Don Humberto, me gustaría también consultarle un poco la mirada general, macro, de cómo ven al gobierno, cómo ven un poco la situación actual de la economía, un poco a través de la acción o inacción del gobierno. ¿Preocupados? La verdad que sí. La verdad que vemos como que está estático, no priorizando cosas verdaderamente importantes, ¿verdad? Como en este momento es la salud, ¿verdad? Lastimosamente esta pandemia está coincidiendo con un año político y no le veo al gobierno focalizado en lo que verdaderamente ahora es importante para la población. Lo veo un poco huérfano a la población en ese sentido. Pero como te digo, estamos siempre expectantes en lo que es la llegada de las vacunas, que eso es lo que marca nuestro día a día, ¿verdad? Pero quiero también hacer un poco, no quiero perder las esperanzas. Nunca pierdo la esperanza que el gobierno o nuestro dirigente, ¿verdad? Despierten y orienten sus acciones al pueblo. Que se sustraigan un poco del personalismo, ¿verdad? Y que sean más servidores de las personas quienes los pusieron en ese lugar, ¿verdad? En cuanto a la perspectiva de Erimar, por supuesto estamos mucho mejor que el año pasado, ¿verdad? Un repunte en venta en estos primeros cinco meses, eso es categórico. Y bueno, tenemos marcas que son líderes y siempre ponemos un poco nuestra esperanza en estas marcas, ¿verdad? Y creemos que vamos a ir creciendo en la medida también que el gobierno se ponga las pilas, ¿verdad? Y consiga la vacuna que es finalmente lo único que nos puede asegurar la normalidad, volver a la normalidad, ¿verdad? Ya hay experiencia en otros países, bueno, del primer mundo, ¿verdad? Que tampoco los veo muy caritativos hacia los más pobres, ¿verdad? Hasta a monos están vacunando y no destinan a seres humanos, ¿verdad? Es lamentable, verdaderamente lamentable. Y veo el crecimiento directamente relacionado a la cantidad de gente que se vacuna. Esa es nuestra situación, como yo veo, ¿verdad? Y no, yo pienso que vamos a volver a la normalidad y nosotros vamos a continuar creciendo como empresa y como servidores sociales que nos consideramos también, ¿verdad? Claro, que es un poco la cuestión tan importante de destacar en eso último que estaba planteando, porque en realidad el sector privado es el que genera los empleos para muchísima gente y ayuda a la dinámica de la economía en el país. Don Humberto, estamos llegando hacia la parte final, ha sido una conversación interesante, por supuesto, en las redes sociales, en la página web, en el local emblemático sobre la ciudad de Ayala, en la República Argentina también, como ha mencionado. ¿Promociones, activaciones? ¿Qué se tiene justamente para comentar a la audiencia? Y mire, nosotros estamos con algo demasiado interesante por el mes de papá, a los tarjetavientes del Banco Itaú le estamos dando 20% de descuento de nuestro precio de lista, ¿verdad? Nuestro precio, y en seis jugotas, sin interés, imagínense. Esta es una brillante oportunidad de hacerle un regalo al papá, seguro que tiene un vehículo aquí en Lima, y a quien le quiere dar lo mejor, ¿verdad? Yo pienso que es una promoción más que interesante. Qué interesante, realmente esto es una opción para tener en cuenta, ya que estamos entrando al mes de lo que va a ser justamente el Día del Padre, y que desde Limar tienen ustedes chance de poder conocer más detalles al respecto. ¿Algo más que le gustaría agregar, Don Humberto? Estamos siempre en las redes promocionando nuestros productos, ¿verdad? Pueden acceder visitando, como le digo, nuestras redes. Y nada, siempre nosotros queriendo traer los productos de punta, de vanguardia, los mejores productos que son nuestros principales soportes, nuestras marcas, tales como Keco, Pes, Positron, Santex en polarizado, Areon, la línea de cosmética, tanto de automotriz. Hoy en día, hoy en día, también en la parte de hogar. Nada, que nos visiten en las redes, en erimar, barra baja, Paraguay, para poder ver toda nuestra línea de productos. Interesante. Don Humberto, como siempre, un placer y un gusto. Gracias por compartir con nosotros esta mañana. No, gracias a ustedes por la oportunidad que nos brindaron de dar un pantallazo de lo que es nuestra empresa, que tanto amamos. Y nada, bueno, para cuando gusten. Y yo estoy seguro que no va a ser la única vez que nos vamos a estar encontrando en tu espacio. No, así será y estaremos siempre en contacto. Don Humberto Campuzano, representante general del Grupo Enimar, hablando con nosotros también aquí en el foro empresarial. Cuestión que estamos llegando hacia la parte final, pero antes quiero dejarle también esta mención importante a tener en cuenta que con tus tarjetas Sudameris tenés opciones también y los beneficios de tus tarjetas no se toma ningún solo descanso. De lunes a domingo en todo el país tenés hasta 12 cuotas sin intereses en electrónica, hogar, e-commerce, colegios, universidades, talleres, equipamientos, clínicas y sanatorios. Hasta 12 cuotas sin intereses en todos estos rurros, todos los días en todo el país. Con tus tarjetas de crédito Sudameris solicitar la misma si no la tenés llamando al 416-6000 o en www.sudameris.com.py Sudameris todo un banco. Ya se llegan instantes monitoreo económico con Samuel Acosta y un invitado interesante. Nosotros nos volvemos a encontrar al mediodía a las 12 en el informativo central de Cinco Días TV. Renovando como siempre los deseos diarios de buenos días y buena suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!